Son dos de los SUV más demandados del momento. Ambos presentan unas dimensiones prácticamente calcadas y destacan por su calidad. Además, ofrecen cinco plazas y un práctico maletero, pero entre el Audi Q2 y el Mazda CX-3 existen más diferencias de las que parece, así que vamos a analizarlas. De un lado tenemos al Mazda, un modelo bien asentado en nuestro mercado que llegó en 2015 pero que ha sabido renovarse con detalles como la parrilla frontal de ocho láminas, los pilotos Full LED, las llantas de 18 pulgadas o el color Soul Red Crystal de las imágenes que es más brillante. El conjunto estético es impecable y sus dimensiones nos revelan un coche de 4,27 metros de largo, 1,76 de ancho y 1,53 de alto con una altura libre al suelo de unos 15,5 centímetros pero con una distancia entre ejes escasa, 2,57 metros en este caso. En el caso del Audi, lo que tenemos delante es un modelo más sobrio en líneas generales, gracias a un diseño inspirado en las formas geométricas, que presenta una parrilla delantera octogonal, así como un faldón delantero y unos pilares de trapezoidales. Junto con los retrovisores, estos detalles pueden ser de un color distinto al resto de la carrocería y en este caso, gracias al pack S-Line, eran de fibra de carbono a juego con unas llantas bitono de 19 pulgadas, igualmente vistosas. El metro nos revela además una carrocería todavía más compacta que la del CX-3, con 4,19 metros de largo, 1,79 de ancho y 1,51 de alto, pero dispuesta sobre un bastidor más amplio, con 2,60 metros de batalla, mientras que la altura libre al suelo pierde un centímetro respecto a la de su rival para conformarse en los 14,5. En el interior, sin embargo, la sensación que tenemos es muy distinta a lo que revelan las cifras y es que este Q2 resulta un punto más amplio, especialmente en las plazas traseras, donde dos adultos viajarán con mayor espacio a la altura de las rodillas y también de los hombros, además de aprovecharse de un práctico reposabrazos que es más ancho y cuenta con un portabebidas. En el CX-3 también logramos acomodarnos sin problemas en esta zona, pero echamos en falta esos centímetros de más, así como elementos de confort, tales como la ventilación o las tomas de corriente. En los maleteros la cosa vuelve a igualarse y es que este Mazda CX-3 presenta un maletero de 350 litros con un doble fondo que la verdad no es demasiado práctico, todo lo contrario ocurre con un Q2 que presenta un maletero prácticamente calcado, 355 litros es muy poco más, pero es cierto que se nota y sobre todo encontramos otros detalles interesantes como el maletero de apertura eléctrica, la rueda de repuesto que está en este doble fondo y también unos asientos que pueden plegarse en proporción 40-20-40, sin duda más prácticos. La primera sensación al volante de este CX-3 es realmente agradable y es que estamos ante un coche muy bien acabado para el nivel de precios en el que se ofrece, sobre todo en este acabado Zenith apreciamos incluso unos tejidos en alcántara realmente finos y todos los acolchados y todos los plásticos que nos encontramos en este interior son de buen aspecto y también de buen tacto. Esa sensación general se refuerza con una suavidad de funcionamiento general muy muy adecuada en este coche, lo que nos sucede con este cambio de 6 velocidades que es manual pero que puede ser en opción automático como el del Audi y también con un motor gasolina que es atmosférico y es de 2.0 litros aunque ofrece 120 caballos de potencial. Es verdad que hay que llevarlo alto de vuelta si queremos exprimir todo ese potencial, pero si no lo pretendemos, también responde con suficiente rapidez al acelerador, de modo que en ciudad también es un coche satisfactorio. ¿Qué echamos de menos? Pues quizá un puesto de conducción ligeramente más elevado que diera esa sensación de sub, que por ejemplo si ofrece el Q2, pero en general este CX-3 es un vehículo realmente equilibrado y muy correcto. Bueno, pues la primera sensación que tenemos al cambiar de volante y empezar a conducir este Audi Q2, dejando a un lado por supuesto toda la parte mecánica, que ya sabemos que en esta comparativa de hoy no es lo más importante, es sin duda que tenemos la sensación de estar ante un coche de un segmento superior, no solo por el espacio, que en estas plazas delanteras se nota realmente más amplio. También a nivel de insonorización y también a nivel de equipamiento tecnológico, el salto cualitativo la verdad es que es importante. Por lo demás, pues también es verdad que el chasis demuestra mayor estabilidad, pisa con mayor aplomo este Q2 que el Mazda CX-3, pero por lo demás, ni a la hora de maniobrar encontramos mayores facilidades y es especialmente más ágil, digamos que su mayor virtud es el aplomo, es la estabilidad y por supuesto es el nivel de confort, por ejemplo si queremos realizar un viaje largo, porque tanto a nivel de suspensión como a nivel de dirección notamos este coche más preciso y también más confortable, más fácil de llevar. Son diferencias, por supuesto a favor de este modelo, pero también es verdad que teniendo en cuenta la diferencia de precio, digamos que equilibran bastante la balanza. La sensación que tienes cuando conduces de forma consecutiva uno y otro es que el Mazda es un vehículo perfectamente equilibrado, bien rematado por dentro y con una puesta a punto exquisita a nivel mecánico. Mientras que el Audi, más tecnológico, incluye todo el equipamiento que ansías en tu próximo coche y gracias a su gran pisada y a su tacto de conducción más preciso se asemeja más a los SUV del segmento superior, aunque su precio también hace lo mismo. Pues así son nuestros dos protagonistas de hoy, dos modelos más aptos para la ciudad que para el campo, aunque como podéis comprobar, también permiten más de una excursión, sobre todo si los apoyamos en sus versiones de tracción integral. El Audi es mejor en la mayoría de los aspectos, hay que decirlo, pero también es verdad que este CX3 es un coche realmente interesante por un precio mucho más atractivo, parte de los 18.650 euros y con este mismo motor, el gasolina de 120 caballos. Si queremos irnos al Audi más asequible, tenemos que optar por un motor 1.0 turbo de 116. Además es unos 9.000 euros más caro, así que tú decides.